Ay, y si mejor no te digo nada y solamente te dejo estos sones un poco frightening, así, para que te des cuenta de que, caramba, a veces alcanza con un sonido en semitonos medio raros hechos por alguien que no sabe nada de música, y eso ya te escalofrea, te da una sensación rara. Imaginate lo que pueden estar haciendo los que sí entiendan. Y yo te dejo solo esta sensación rara, para que el último acorde respires hondo y te sientes liberado. Fíjate, falta poco, falta un poquitito más, solo un poquitito más, ahí viene. Y es, se terminó. Ahora vamos. ¡Ahhh! ¡Ahhh!